Hola que tal amigos de Colombia y el mundo, mi nombre es Carolina Cardona presentando desde la hermosa ciudad de Cali para Elmer Producciones y para todos los fanáticos del rock del siglo XXI. Hoy les quiero presentar la nueva canción de Elmer el músico titulada La Princesa, disfrútenla. Te voy a estar en otra galaxia, cuando me besas y suspiras, a mí en las horas no me pasan, junto a tu boca y tu sonrisa. Tus ojos brillan como estrellas, me iluminan cuando me miras, tú siempre cantas tan bonito estas canciones, que yo repito todo el día. Porque te quiero, mi vida, te quiero, es de lo lleno de lo que yo llevo en seguimiento y tu sonrisa. Porque te amo, te amo, con tu nombre amor. Soy un príncipe que me dedica a sus versos, tú eres la princesa que llegó del firmamento. Somos de luceros en un mundo de colores, estamos vestidos en el color de las canciones. Tú me sacas de la labia lácteos, con tus caricias que conquistan, tú eres la flor de la adolescencia, que al florecer tú me domina. Fueron tus besos, tan profundos, tan queridos, que yo quisiera que volvieras. Porque te quiero, mi vida, te quiero, es de lo lleno de lo que yo llevo en seguimiento y tu sonrisa. Porque te amo, te amo, con tu nombre amor. Soy el príncipe que te dedica a sus versos Tú eres la princesa que llegó del firmamento Un mundo de luceros en un mundo de colores Esta mundo es que la de Colombia las canciones La de Colombia las canciones Porque te quiero, mi vida, te quiero Esta noche en la toque yo ya hice mi impresión Porque te amo, te amo, con tu nombre adoro Soy el príncipe que te dedica a sus versos Tú eres la princesa que llegó del firmamento Un mundo de luceros en un mundo de colores Esta mundo escribe el color de las canciones Soy el príncipe que te dedica a sus versos Tú eres la princesa que llegó del firmamento Soy el príncipe que te dedica a sus versos Somos los luceros en un mundo de colores Esta mundo escribe el color de las canciones Soy el príncipe que te dedica a sus versos Tú eres la princesa que llegó del firmamento Somos el príncipe que te dedica a sus versos Somos los luceros en un mundo de colores Esta mundo escribe el color de las canciones Un día, la, 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 la Un día, la, 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 la Un día, la, 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 la Soy un príncipe que te dedica a sus versos